El mensaje que les digo del niño, es decir, yo le estoy contando al gordito que no cabe en la cama, que tiene una dificultad y que cuando tú llegas te dice, yo lo que estoy aquí es para la madre, ya me quiero ir a mi casa, pero él ya tiene un antecedente y entonces la historia era vital, pero no para el vital del público, sino para el vital. Y la historia te funciona. Yo dentro de mis andanzas de cuando era morro, un día nos han llevado a muchos lugares y estaban unos mafiosos, controlaban antros de allá y entonces nos llevaron a que les contáramos cuentos. Y entonces de repente yo era payaso de fiestas, había algunos trucos de magia y entonces de repente ya, ya los cuentos, ya ven, vamos a jugar baraja. Y entonces que reparte, que le digo, haces trampa. Pero decirle, haces trampa, un mafioso, ¿no? Delante de todos sus amigos, pues firmé mi sentencia de muerte. Claro. ¿No? Y entonces me puse bien nervioso y me asusté un montón y ya no podía yo estar. Y entonces dije, bueno, yo era bailarín, estudiaba ballet clásico. Y entonces dije, pues va en última danza. O sea, ya era la última, ¿no? ¿Qué es lo que yo siempre he querido hacer en danza, en ballet, que no me ha salido? Pues ya que me salga. Y entonces me salía al patio, a un espacio que había, a bailar, solo. Y se salieron y se fueron viendo. Y entonces yo, y de repente se sumó una chava y se puso a bailar. Y entonces de repente aplauden todos y me dice, me dice, yo te entiendo y te disculpo y desde aquí te apoyamos. Y dices, claro, la danza para quién fue, fue para mí. Claro. Pero fue la que me salvó. Era la que me salió. Ahí se dice, el vital fue para mí. El vital. O sea, el vital entonces es el motivo. El motivo, la razón fue para mí, ¿no? Y esto ocurre muchas veces. Y muchas veces el que se tiene que salvar es fundamental. Y si te salvas tú, entonces ya puedes pensar en los demás. ¿Sí? Pero siempre atendemos un vital. Si no, no tiene razón la historia. Como son medicamentos de experimentación, no le puedes dar otro medicamento para quitarle el malestar porque tienes que ver la efectividad del medicamento que se está probando. Pero tienes que salvarle la vida y necesitas aparatos muy especializados. Y entonces se le acababa de morir un niño y tenía que informarle a los papás. Necesitaba un aparato y hablar a tal hospital para que llevaran el aparato en helicóptero. Y al mismo tiempo tenía unos papás enojados. La atención se pone muy dura ahí. Y entonces los papás estaban peleando. Y es que a mi hijo no le estás haciendo porque deberías de darle y no le has quitado este dolor. Y entonces tenía unos papás enojados peleándose y estaba atendiendo a las tres cosas a la vez. Y entonces dije, por eso eres director. Sí. Solo él puede entrarle a tantas cosas, ¿no? Y qué bueno que estoy escuchando. Me cuento una historia que me lleva a algún lugar. Me cuento al cuerpo al cansancio físico. Desahogo mediante la plástica. Simbolizo. Cuando me dibujo yo me estoy simbolizando. Simbolizo. Me libero. Que es la última limpia. Con esos seis pasos tengo material o tengo un método para liberar a alguien de una emoción indeseable o para hundir a alguien en una emoción indeseable. ¿Y cómo? Ahora, aquí, ¿cómo voy vistiendo? ¿Cómo voy vistiendo? Hay ruidos. Es decir, cuando tú cruzas el río que está lleno de piedras, ¿cómo truena? Y entonces esos ruidos son los adornos. Cruzas el río. ¿A qué huele? A agua. A barro. A barro. A barro. Es decir, y entonces, si tú me pones estos detallitos cuando vas cruzando el río, ya me vas ubicando. Y estos detallitos son los que me van encaminando al vital que quiero resaltar con mi historia. Después de todo... Sí, 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 dilo, dilo. Ahí, por ejemplo, que me faltó decirles que hay mucha gente que en esta región del Corrego, del arroyo del Corrego, porque tiene mucho caminar el arroyo, muchos relíces, muchas cuevas, de esas finatas también, que les digo que cuando no hay agua, la casa parece nueva. Entonces, hay también murales, se han encontrado murales, porque hubo, este, pues, algunos jeroglíticos, de hace pasado, ¿verdad?, que estuvieron ahí. Hay gente que, hay un pedazo en el caminar al ranchito, que le dicen las Montezumas. Entonces, dice, Capi, que ha habido gente que ha escarbado ahí y ha encontrado ollas de barro de los indígenas que vivieron por ahí. Que son Montezumas, porque hacían una... Montezumas, sí. Entonces, ahí se han encontrado. Entonces, hay mucha gente que le gusta visitar, porque eso lo atrae para visitar todo ese pedazo de esa región y andamos acá. Y mi papi nos platica de este cerro acá, lo que sé, porque de dónde... Allá alcanzamos a ver la punta del cerro. El Corrego. Porque, del Corrego, entonces dice que hay, que cuentan que allá arriba del cerro está alguien con un tesoro, entonces que lo enterró en una piel de borrego, con olio, lo metió ahí, dice, pero nunca hemos visto, hay gente que va por la curiosidad, pero nunca ha encontrado el cerro en el cerro, dice, no hemos abierto a alguien que niña, que sí encontró, que trajo monedas, que trajo algo, ¿no? Muchas gracias, como todo, ahora sí que retomo sus palabras, como usted dice, gracias a todos, porque, pues, es un esfuerzo, o sea, es un esfuerzo nacional, y los tenemos que mover como nación, y, pues, yo me sentí muy a gusto, muchas gracias. O sea, es la primera vez que probamos todo. No, muchas gracias, y yo sé que Chihuahua está tomando nuevos aires, nueva fuerza, y ahora sí que se ve y se siente. Muchas gracias.